Han pasado más de 25 años, eran otros tiempos. Poco de lo que ahora veis crecer a mis espaldas existía entonces. El óxido y la roña habían terminado con un paisaje industrial que en su día había conocido épocas de esplendor. Una época convulsa de luchas obreras, de choques generacionales, cuya reverberación fue la banda sonora de la juventud de los años 80. El rock radical vasco, un sonido genuinamente callejero que se extendió como un reguero de pólvora por nuestros valles y llanuras produciendo una explosión a ritmo de reggae, de ska, de punk, de heavy metal cuya onda expansiva todavía dura entre nosotros. Vamos a recorrer buena parte de esos centros neurálgicos donde se produjo el llamado rock radical vasco y vamos a hablar con sus protagonistas, aunque muchos de ellos ya no están entre nosotros. Hubo, digamos, una amalgama, una mistura de estilos musicales que en un principio eran antagónicos, pero que se dieron juntos y funcionaron juntos y descubrieron que juntos tenían más fuerza. 83 fue el año para mí del subidón en todo Euskadi. Fue una cosa bárbara. De Colombia, de Perú, de México, me empezaba, bueno, un montón de emails, una cantidad de gente y ahí me di cuenta que leches, que algo habíamos hecho. Nosotros hicimos lo que queríamos decir, nos lo pasamos de puta madre en general y nos quedamos, yo por lo menos personalmente me quedé bastante descansado con las cosas que pude decir ante miles de personas con, bueno, pues con relativa libertad. Fuimos un poco la voz de nuestros padres, ¿no?, de los que no podían hablar y se notaba ese ambiente. Y yo creo que eso dio lugar a que de repente nos juntáramos gente en diferentes maneras de expresarnos, en este caso la música, para poder decir todo eso que a lo mejor no les dejaron decir a ellos y que nosotros estábamos deseando gritar, ¿no? Lo que gritábamos también parte de muerto, de vista ahora era muerte, no nos gustaba el sistema que nos vendían y era una forma de ir en contra de ese sistema. El lado que recuerdo con más pesar de todo esto, toda la gente que ha quedado por el camino, de aquella movida, toda la gente que compartimos escenario y que fueron quedando por el camino, ¿no? Por el tema de la autodestrucción, por el tema del desconocimiento también en muchos casos, en el caso de las drogas duras, del SIDA, etc. Cuando lo veían en el escenario siempre decía ahí hay una cosa que es parte de mi cuerpo. Sí, 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 es que lo veía así, es mío, es... Porque yo había oído muchas veces, ¿no?, hablar del rol radical vasco a estudiantes en Estados Unidos, en Suecia, me acuerdo, en Suiza, muchísimo. Pero lo que más me extrañó fue que en Stanford, pues una universidad de élite allí en Estados Unidos, en California, pues que mis alumnos, además alumnos ya de una cierta edad, de gente de 22, 23 años, pues conocían bastante el rol radical vasco. Y me hablaban de cicatriz, de escorbuto, de cortacto, de erzaña... Y era un poco sorprendente para mí. Esto es Santurchi, mi pueblo, en la margen izquierda de la ría de Bilbao. Aquí, en los 80, se cerraban las fábricas y se alargaban sin control las colas del paro. Un paisaje sombrío que finalmente se reflejó en todas las manifestaciones artísticas, incluida, clave está, la música. Perderá la esperanza, perderá la acción. Los problemas continúan. Santurchi, o el pueblo de escorbuto, como escuché en cierta ocasión a un joven panqui. Tal es el mito que ha generado aquel trío calavera, formado por Hualma, bajista y voz, Yosu, guitarrista y también voz, y Paco, el batería, que no cantaba, pero es el único superviviente de la banda más antitodo de la época. La verdad es aburrida por la frustración Prefiero morir como un cobarde que vivir cabal de mente Nuestras vidas se consumen Cerebros se destruyen Nuestros cuerpos son rendidos como una maldición Este es Paco Galán, único superviviente del trío original y un hombre casi imposible de entrevistar. Él mismo se define como un producto 100% margen izquierda. Ross radical vasco. Antes era Ross radical, es lo que dijo Yosu Escorbuto. Pero alguien que con intención de lucro dijo Joder, Ross radical vasco chupado, movida madrileña no sé qué de puta madre, tío, ¿qué pasa? Ross radical vasco. Entonces dijimos que no a eso, ¿sabes? Viene el tío y tal, no sé qué, tal. ¿Queréis entrar en el rollo este? Le digo ¿Quieres que te cuente un cuento? Con nosotros no cuentes hasta hoy, ¿no sabes? Entonces ya fuimos perdiendo el tema del rock radical y fuimos un poco haciendo escorbuto, esquizofrenia rock. Nos hemos definido rock and roll, nos hemos definido radicales y nos hemos definido vascos y nos han definido antivascos, nos han definido antiespañoles, los españoles y todo individualmente, pero nunca nos hemos considerado que pertenezcamos al rollo radical vasco. Me gustaría mogollón que en vez de estar yo aquí ahora dando la cara fea a esta que estuvieran ellos, ¿no sabes? Pero desgraciadamente se fueron, jugaban mucho a la ruleta rusa con balas blancas y como era muy seguido, los juegos de la ruleta rusa se quedaron en el camino. Anuncios publicitarios que prometen felicidad de algún producto de moda que te hará cambiar. Comprador que entra en la tienda al acecho, el vendedor. Vendedor que vende producto, compranor que se vaya a mamar. Nunca nos llevábamos bien, bien, nunca. Pero mal, mal, tampoco. No, sinceramente, me gustaría ser el número uno de los 40. Sinceramente. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? No, yo no. No vamos a engañarnos. No, porque se está engañando entonces. No me estoy engañando. A él, a él, tú no lo rechazarías. Hombre, no. Tú no lo rechazarías. Tú no lo rechazarías. Tú no deberías comer uno de los 40 principales se te haría asiso a la tienda. Nada, pues simplemente a mí me dicen eso, me dicen otra cosa y me pueden gustar a las cosas, pero también me pueden gustar mi idea principal. No lo rechazarías tampoco. No, es rechazarlo, pero es que buscamos. Y nadie lo rechaza. Me está preguntando, no es rechazar, pero yo no busco eso, cada uno, tú puedes buscar eso, yo no busco eso. Yo tampoco busco eso. Tú realmente no sabemos lo que buscamos tampoco. Buscamos, pues eso, tener mucho dinero y tener mucho dinero. Entre ellos había pelea. Que si yo soy el líder, que tal. Y yo les decía, vosotros sois una puta mierda. El líder vacilándose soy yo. Yo era el más viejo de ellos, ¿no sabes? Mayor. Entonces ellos andaban un poco por ahí, que nos vamos para acá, que ya hay que estar en Sevilla a las siete de la tarde. Me cago en vuestra puta madre, a las siete en Sevilla, como sea. Y los agarraba casi a hostias, los metía en el coche y a Sevilla. Cuando llegamos a Sevilla y hacíamos el trabajo, bueno, Josu, Juanma, repartíamos las partes. ¿Venís o no? No, no, tío, que hemos conocido a las chavalas y todo el gusto más enrollada. De puta madre. Juanma, yo, pasadlo bien, venga. Bilbao, ¿sabes? Directo. Sin parar para nada. Gasolina y para adelante. Así hasta hoy. Escorbuto es como matrimonio que somos tres en este caso, entonces Escorbuto es hasta que la muerte nos separe. A ellos de Escorbuto los separó la muerte y a mí espero que me separe también cuanto más tarde mejor. Pero hay que decir, porque es de justicia, que antes que Escorbuto estábamos nosotros, que éramos Arama, que hacíamos punk rock en euskera. Dicen incluso algunos que fuimos los primeros. De hecho, el propio Josu tocaba con nosotros y ensayábamos aquí, en este local que ahora veis tapeado. Había un ambiente muy a favor de obra, había muchos movimientos en favor de la lengua y a nosotros nos dio por estudiarlo. Hicimos el grupo en euskera y resulta que causó sensación. Esta canción se titula Bildur Nais, Tengo miedo y es de 1980. Luego vinieron siete discos largos durante 14 años y muchos directos inolvidables compartidos con todos los protagonistas de este documental. Pero han pasado más de 25 años. Nosotros fuimos la primera gran generación rockera del País Vasco. Nuestra música era dura y arrasó el paisaje musical del país. Además, traspasó fronteras. Todavía hoy, multitud de jóvenes de aquí y de allá se miran en aquel espejo y desearían viajar en la máquina del tiempo a un pasado en el cual, entre otras cosas, nosotros cantábamos al no futuro. ¿Qué supuso para vosotros el llamado rock radical vasco y qué diferencias encontráis con la movida que hay ahora? Los 80 fueron un revivir de algo y a partir de los 90 ha ido como decayendo a una algo que yo creo que es la actitud que falta en muchos grupos. Pero está claro que hemos crecido en todo lo que hemos crecido con los grupos de los Roda y Calvasco, algunos de la movida madrileña y algunos de Londres. Es una mezcla, ¿no? Incluso el estilo de su versión de aquí es el rock rabioso por eso mismo, por no etiquetarlo de ninguna manera. Se ha dicho que Scorbuto buscó el éxito a través del escándalo pero los de Santurchi fueron unos Sex Pistols sin Malcolm McLaren. Sorprendentemente, quien sí probó la miel y la hiel del escándalo y aparente éxito inmediato fue el grupo femenino bilbaíno Las Bulbes. Nos entrevistamos con Loles Vázquez, guitarrista de la banda, que tenía 17 años cuando todo estalló. Nosotras entramos en el programa de Carlos Tena un poco de rebote. Creo recordar, no sé si era Lavabos y Turriaga o otro grupo que iba a salir que falló. Entonces le comentaron a Carlos que había un grupo de chicas y tal. En ese momento esa formación, aunque el grupo ya llevaba dos años, la formación como si dijésemos del escándalo, entre comillas, pues llevábamos tres semanas o algo así juntas estábamos, la verdad que sí que ensayábamos bastante en ese momento y de repente salió un 1 de mayo en el ABC. Mi padre estaba en Madrid y llama que ha salido en la portada del ABC escándalo público, pero bueno, era todo elecciones, pues intentaron eso, pues que dimitiese el director de radio y televisión. te digo un deseo de todo corazón quiero meter un pico en la polla a un cerro que arroja llamado Lurí. A Bulpes nos empezaron a escupir en Madrid y a Mamen le cayó un escupitajo aquí que le dio tanto asco que me miró que si cantara yo y se puso a vomitar. Al día siguiente en el país, bueno, pues eso, el show de las Bulpes, tienen que vomitar en directo y todo, como que fuera parte del show y lo que le había dado era un asco que no podía con ello, ¿no? Luego lo que sí que recuerdo era que tuvimos que prohibir a nuestras parejas venir a los conciertos porque siempre salían a tortas. En Burgos cuando tocábamos estaban todos los soldados y claro, te empierdan, te daban zorras, putas, no sé qué, a ver qué te haría, no es típico. Y claro, las parejas siempre... Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, no es típico. Éramos cuatro amigas que nos gustaba ensayar, estar en el local de ensayo, entonces el ir a toda prisa, encima meternos en un mundo de giras, de managers, con grupos que no tenían nada que ver contigo porque hacían igual un concierto con nosotras azul y negro, con vídeos, con públicos que nosotras no entrábamos allí para nada. Incluso nos pedían igual desnudarnos en el interview o en el Molino Rojo salir cantando porque se pensaban que salíamos en bragas, o sea, un mogollonazo que nos perdió mucho y a la vez y a la vez nos estropeó lo que para mí, vamos, lo que yo quería que era el grupo continuar, pues eso nos, vamos, nos comió bastante, nos destruyó. Ahora vamos a volar con cierta precaución hasta el desierto de las Bardenas en el sur de Navarra, allí donde los aviones del ejército se entrenan disparando sus proyectiles contra blancos de pega. Muy cerquita se produjo la primera gran explosión del rock radical vasco, precisamente a raíz de un concierto contra el polígono de tiro de las Bardenas Reales, celebrado en Tudela allá por el año 83. No fue el primero en el que coincidían varios grupos de características similares, pero hubo tan buena onda y tanta coherencia sobre el escenario que esa misma semana la revista Muscaria y las páginas musicales del diario Egin hablaban de un nuevo fenómeno musical con entidad propia. Vamos a conocer a Marino Goñi, uno de los inventores de la etiqueta rock radical vasco. En los 80 creó los primeros sellos discográficos importantes e independientes y además ha producido más de 300 discos. Partíamos de la base que estábamos dedicándonos a esto, tanto a editar discos como a hacer conciertos, veíamos que había una escena en el País Vasco increíble y que nadie se enteraba de nada fuera de los límites de nuestras fronteras. Entonces decidimos nombrar ese movimiento e inventamos el término rock radical vasco, como se nos podía haber ocurrido a otro. Nosotros nos sentíamos absolutamente marginados, sobre todo en aquel tiempo en que solo existía la movida madrileña que se exportaba a toda la península y parecía que solo existía eso. Por eso inventamos o nombramos este movimiento y que creímos único en el mundo y al pasar dos o tres años descubrimos que nuestro movimiento se había dado en París, se había dado en Gales, se había dado en Chile, se había dado en Argentina, se había dado en México, se había dado en muchos sitios más. Si no hubiera habido esta plataforma, si no hubiera habido esta tabla de sur a la que subirse y lanzarse, igual no hubiera salido ningún grupo o casi ningún grupo. Habiendo esta tabla, un montón de grupos se apuntaron al carro y salieron. Y de hecho, algunos son profesionales hoy. Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, que cantaran los potatoes. Hasta aquí nos hemos venido para charlar con un personaje clave en todo esto del rock radical vasco. Aunque mejor que no nos oiga, porque a él, como a tantos otros protagonistas, no le gusta nada la etiqueta. Este es Josu Zavala, vitoriano con raíces en Ochandio, Vizcaya, bajista del grupo Erzanyak, considerado por muchos como el cerebro de la banda referencia del rock en euskera durante toda la década de los 80. Partieron del punk y el ska, pero diversificaron su obra hasta seducir a audiencias muy amplias, sin comprometer su independencia como grupo. Nosotros lo que nos planteamos era abrir un nuevo espacio de opinión. Nos dábamos cuenta de que éramos una gente que no estábamos representados en la música que se hacía en este país, que entonces estaba absolutamente politizada, era la música de los tiempos de los cantautores. Queríamos romper radicalmente con eso porque teníamos otra manera de ver la vida. Había pasado la transición, llegó el desencanto, nos quedamos en la calle y alguien tenía que contar nuestra historia que no tenía mucho que ver con la de los políticos que habían estado digamos que, no sé, manejando el tema de la música mayoritariamente hasta entonces. Había modelos en casi todos los casos en algunos, igual eran más complejos. Yo creo que hubo una ración de grupos, sobre todo en Arrasate y en Rentería, que estaban muy adscritos al modelo punk, tanto estéticamente en la forma de vestir como en la música que hacían. la parte, digamos, vizcaína, la zona de Zaramo y Escubuto, igual es un poco distinta y quizás más original. La polla también me parece a mí, dentro del modelo punk, un grupo que tendría que tener su espacio propio dentro de ese, por lo menos, o sea, que era bastante original. y nosotros en principio intentamos huir de todo eso, intentamos huir de llevar pintas definidas e intentamos hacer lo último que oíamos. Class era nuestro grupo favorito ya en Donosti y es más, les habíamos visto antes ya en Londres. Para nosotros fue la referencia máxima el grupo que desde unas raíces muy punts fue capaz de, no sé, de chupar de muchas partes diferentes y de reinventar estilos y de crear nuevas fusiones y la verdad es que era un poco lo que intentábamos hacer desde nuestra incapacidad técnica y con nuestra, en fin, modestia musical, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que éramos bastante, no sé, atrevidos, ¿no? la oscadi tropical, bueno, pues yo creo que al final la cosa ha tenido su gracia, no sé, ¿qué quieres que te diga? a mí, igual, teníamos que haber tenido un poco más de humor en la vida, no sé, la cosa tuvo su gracia, yo creo. ¿A qué se refiere Yosu cuando habla de la euskadi tropical? El rock radical vasco fue una fuerza transformadora que cambió hasta el clima de nuestra ciudad más fría, Vitoria-Gasteiz o Siberia-Gasteiz, como se le empezó a decir entonces, hasta que entre la juventud se impuso esta marea y Vitoria se hizo tropical, con K, por supuesto, y mucho antes de que nadie hablara de cambio climático. En la pinto, en la cuchi, en la zapa, la gente dura, rula, 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 rula. Los titanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, 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 rula. Nosotros éramos igual de punkis, punkis en el sentido que teníamos ese espíritu rebelde y que nuestras letras eran igual de, digamos, de antisistema, sí, bueno, antisistema, porque no aceptábamos el sistema ni económico ni social que teníamos, solo que lo decíamos de una manera pues un poquito más sutil y con un ritmo pues mucho más asequible, mucho más relajado, como era el reggae o el ska. A mí siempre me gusta enmarcar las cosas, o sea, no pienso que lo que aquí pasó fue especial de aquí, sino que se enmarca dentro de un movimiento que hubo en toda Europa, pienso, que fue una nueva ola que surgió, aquí nos llegó un poquito más tarde, igual que surgió aquí, es totalmente equiparable a la movida madrileña a la que hubo aquí. En Victoria, Castell, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Victoria siempre ha sido una ciudad la más sureña, la menos nacionalista, igual por esa mezcla de gente que había venido de todos los sitios y entonces era un ambiente como eso, menos estricto, más libertario, más así, un poco de cachondeo, de intentar frivolizar todo un poco, igual eso yo creo que fue la mayor característica en unos momentos muy duros, política y socialmente hablando. El ritmo plácido del reggae y la utopía de la Euskadi Tropical no puede hacernos ocultar la cruda realidad que se vivía en aquella época, conflictividad laboral, intergeneracional y política, atentados de ETA, guerra sucia del Gal, manifestaciones y altercados fuertemente reprimidos por la policía. Y frente a todo esto, ¿eran abierta o sectariamente políticos los grupos que estuvieron, estuvimos, en el rock radical vasco? Pelia Aguda Cuestión, se tiende a pensar que en una primera época los grupos radicales eran algo así como ácratas, es decir, anarquistas pero sin teorizarlo. Aunque sí hay un grupo de la época muy importante al que se le ha situado claramente, más que a los otros grupos, en la línea de una opción política, la de la izquierda abertzale, independentista. Esta lectura no me parece muy certera, porque claro, nosotros aquí en esta zona de Yipuzcoa, Andoain, Donosti, Irún, Fuente Rabía, teníamos un tema, teníamos una historia con las raíces quizás más potente que en otras zonas como Salvatierra o Margen Izquierda, que había más inmigración. El hecho de que mis cuatro abuelos, por ejemplo, no hablaran castellano y mi abuelo hubiera estado en la cárcel, hubiera habido una represión tan brutal contra la euskera, aquí en Irún, por ejemplo, en el colegio, pues que yo mismo lo conocí, viví el franquismo todavía, el nacionalcatolicismo. Esto es Irún y esto es la plaza de Urdanibia, aunque aquí todo el mundo la conoce como plaza de Moscú. Y es que en los años 40, 50, aquí fue surgiendo un ambiente que después se ha ido traduciendo en movimientos cercanos al rojerío, a los movimientos alternativos y que tuvo mucha importancia en el rock radical vasco porque aquí surgieron nombres míticos como Valdín Badá, como Vómito o como los que después se hicieran internacionalmente célebres, Cortatu. Nos recibe Íñigo Muguruza, natural de Irún, Guipúzcoa, fue bajista de Cortatu y es hermano de Fermín, el carismático cantante y guitarrista de la banda irundarra. Quizás los 70 ya para nosotros éramos muy jóvenes pero lo vivíamos como algo más para dentro, ¿no? Y sin embargo los 80 fueron hacia afuera, hacia afuera totalmente, ¿no? En media edad, tengo esa sensación, ¿no? Hacia adentro oyendo Miquel Aboa, las canciones estas introspectivas de los cantautores y deprimiéndonos con estas canciones y sin embargo en los 80 pues decimos esto se acabó, Esto revienta todo, ¿no? Y vamos a ayudarlo a reventar. Cortatu surge en una segunda oleada del rock radical vasco tras los discos fundacionales de Barricada, Erzáñac y La Polla Records pero el impacto inicial de Cortatu es incluso superior al de sus inmediatos antecesores y así se mantendrá durante los cuatro años de existencia de la banda. Por ejemplo, en Vitoria me acuerdo que tocamos Cortatu con con cicatriz en un bar y después nos fuimos de fiesta de tal manera que uno de los que estaba con nosotros rompió con la cabeza un escaparate sin que lo viéramos y acabamos todos en comisaría. Era, yo, la comisaría de Vitoria estudio varias veces, ¿no? Pero temas de este tipo y fuimos a comisaría y claro, uno de los que estaba con nosotros pues para que no le pillaran se había tragado una bolsa de Spitz y entonces eso todo lo subió dentro de la comisaría estábamos todos juntos y tal y entonces sacó la armónica y le empezó a decir al Madero pues que quería tocar la armónica y tal, que no sé qué y le dio tanto la chapa que le dejó tocar la armónica y empezó a tocar una canción para papapa y nos pusimos todos a bailar y acabamos todo muy mal, todos contra la pared allí. Esto es Mondragón, una de las cunas del punk vasco y asimismo la cuna del cooperativismo. Mondragón o Arrasate en euskera, el pueblo que vio nacer vaya paradoja a RIC y que también alumbró a esa gran cooperativa de fama mundial en cuya sede central nos encontramos ahora. Mondragón Cooperativa, primer grupo empresarial vasco y considerado el séptimo de España. En los ochentas sí que el paro era bastante más estetido en general en toda Euskal Herria y aquí estaba el fenómeno de cooperativas que no existían los mismos indicios de paro. Esa ebullición que había también existía aquí y ese en contra también a veces iba en contra de un poco de todo eso establecido pero también a la vez hay ese sentimiento de estar orgullosos de tu pueblo, de tu localidad. Estamos con los hermanos Bolinaga Yul, quien fue la guitarrista de RIC y Cherra, el batería. La otra mitad de la banda, Mahoma el cantante y Porto el bajista murieron. Los RIC solo grabaron un disco de estudio y larga duración el No te muevas del 87 pero hoy su fama llega hasta los rincones más recónditos del planeta. Fue una época en la que hubo mucha ebullición de movimientos, de grupos, de movidas, de corrientes, radios libres, gasteches, en la política también jóvenes organizados. Como nos dice Cherra, en los 80 se generó un impresionante torbellino de autogestión, fanzines, radios libres y una cada vez más tupida red de gasteches que eran casas ocupadas que se convertían en centros de ocio y cultura para los jóvenes. En los gasteches se discutía y acordaba entre otras cosas la estrategia contra el servicio militar obligatorio. Así maduró el concepto de insumisión. Era como una... Lo teníamos claro que la mili no íbamos a hacer, como sea, no sé cómo, pero como sea. Entonces... Creo que es uno de los movimientos importantes también de los 80, el movimiento, y ahí sí que se logró una gran victoria. Nosotros lo que queríamos era tocar, pasárnoslo bien en directo, decir lo que teníamos que decir, y era una fiesta cada fin de semana. Era un vivir al límite, pero en el fondo también había muchas ganas de vivir, porque yo decía, tenía sus contradicciones también, y ganas de luchar de otra forma, pero no estábamos continuamente pensando en la muerte. Jugábamos con esos riesgos, subíamos esos riesgos, sabíamos a veces que estaban, a veces no, pero a pesar de cantar a la muerte, ya te digo que había mucha vida y mucha fuerza. La muerte al final a algunos les llegó, a todos nos llegará, también vamos, en otro lado. El precio ha sido muy caro para muchos, la pasada. ¿Qué vamos a decir, que a nosotros nos falta Carlos y Porto también? Sí, estamos media banda, se nos fue. Rip perdió a la mitad de sus componentes, escorbuto pasaron de 3 a 1. ¿No habría sido mejor que los 80 hubiesen sido un poco menos radicales? Cicatriz, la gran banda punkera de Vitoria, perdió a todos sus miembros originales, los cuatro, los excesos de la época acabaron por pasar factura. No, no me lo contaba, lo veía, y eso fue muy duro, muy duro. Ella es Tati y él es Gaisga, madre y hermano de Nacho Echevarrieta, el muy recordado cantante de cicatriz. Nacho solía venir a casa los domingos, solía venir a comer, ¿no, macho? Sí. Venía los domingos a comer, a comer las alubias famosas de mi madre, y sí, algún día sí que le vi mal, pues yo qué sé, luego le veía, se me aparecía con unos pantalones todos rotos, llenos de sangre, o tal, y pues le veía, la verdad es que yo lo veía dejado, claro, pero era la imagen que tenían todos los punkis en aquellos tiempos, ¿sabes? Y algún día, pues yo sí que le veía pues un poquito peor, pero bueno, luego también había días que le veía muy bien, pero cuando venía los domingos, igual algún domingo, claro, pues igual vendrían de gaupasa o lo que sea, y algún domingo sí que le, se le veía, pues eso que igual no había dormido, que tal, eso sí que se notaba, y encima el escenario también se notaba a veces, también, no hay más que ver fotos, pero así que salen que se nota de lo que van. Hoy en un hogar, lloran sin cesar, el cabeza de familia se ha vuelto a emborrachar. Y hoy en un hogar, lloran sin cesar, el cabeza de familia se ha vuelto a emborrachar. Así es el estribillo. Cicatriz firmó un único disco de larga duración que ha alcanzado la categoría de obra intemporal del punk, el fantástico disco Inadaptados. Esto se habla bien, no puedes fallar, todo este dinero para disfrutar. Esto se habla bien, no puedes fallar, todo este dinero para disfrutar. No puedes estar cantando que dices, que hay, que sé, que dite un chute y bebe cerveza y no lo hagas, ¿entiendes? Entonces, claro, pues eso sí que les llevaba a hacer eso, claro, no eran falsos con sus palabras, decían algo que en verdad lo pensaban, ¿sabes? Entonces, pues claro, sí que autodestruirse es un poco fuerte, pero sí, ellos pues decían unas cosas y luego actúaban como tal. No he visto a una persona conectar así con el público nunca. Yo cuando iba a los conciertos, no sé, se ponía a hablar con la gente y pues eso, que muchas veces le tenían que decir que se ponía a cantaría, ¿sabes? Que se ponía a hablar y no paraba de hablar y la gente y conectaba muy bien, la gente le respondía, o sea, siempre, no sé, tenía mucho feeling con la gente. Cuidado los temas milómetros. Vuestros días se pierdan a estar contados. Nos dan lo mismo rojos que blancos que negros. Todos son una basura. Hay que quemar todas estas banderas, las banderas a tomar por el culo y las ideas también, que nos den alcohol, alcohol y rock and roll. Nacho, su vida era el escenario y cuando estaba ingresado en una cama postrada que no se podía mover, lo único que pensaba era que no podía subir al escenario. Hasta que a mí, un día se me ocurrió, no sé, decir, pues, que hay gente que consigue la rueda, perdón, con muletas subir al escenario, que por qué no, que sí, pues claro que sí. Y yo creo que moralmente le ayudé a volver a subir al escenario. Muchos conceptos llevaba, tiraba las muletas, igual llevaba seis paredes de muletas, todas las muletas por ahí, y luego venga, traerlas por aquí. Aquí en Vitoria procuraba ir a todos. Cuando tocaban fuera, bueno, pues a algún pueblo cercano también he ido. Oye, tendría que seis, ocho años, siete años y tal, y nos veía la gente, claro, ¿qué hace este aquí? ¿Sabes? Igual que cuando le veían a mi madre, muchas veces cuando le veían a mi madre, yo que sé, vea, quita la vieja esta, muchas veces, porque hay gente que tiene relaciones pues un poco así, ¿sabes? Y esta cojera le diría, mira, que si no fuese por mí tú no estabas aquí. ¿Me entiendes? Porque, verdad, así, desde Vitoria nos proponemos viajar a Pamplona, otro jalón muy importante en la ruta del nuevo rock vasco de los ochenta, con los célebres Barricada a la Cabeza y Belladona, otro grupo vasco formado únicamente por chicas en aquella navarra tan tradicionalista de principios de la década. Pues a nosotros nos tocó, en mi caso, estudiar en un colegio de monjas, que gracias a ellas salimos así. Lo contrario, que las monjas pretendieron, ¿no? Con la represión y con inculcar ese tipo de valores tan arcaicos y tan... Lo que hicieron fue que nosotros abriamos más los ojos y dijéramos esto es lo que no queremos, precisamente. Aurora Beltrán, guitarrista y compositora en Belladona, lideró años más tarde otra banda muy conocida, Taures Zurdos. Se ha convertido en uno de los indiscutibles referentes femeninos en el panorama musical actual. Bueno, a mí la música la descubrí muy jovencita, yo creo que fue mi medicina durante muchos años y luego pues me daba un poquito de rabia ver que la parte activa venía un poco de la parte masculina. las chicas que se acercaban a un local de ensayo normalmente serían las novias de los músicos, ¿no? Y a mí me jodía muchísimo eso. Y yo pensaba y acerté que había mujeres muy válidos para hacerlo, ¿no? que el papel de la mujer en la música era como siempre un poquito de elemento decorativo, la chica que hace voces, la chica que canta muy mona, la de la pandereta, ¿no? Y yo pues no me identificaba para nada con ese papel, yo empecé a tocar la guitarra desde muy jovencita e intuía que había otras mujeres que tocaba la batería, el bajo y tal, ¿no? Había una historia paralela que era la movida madrileña, ¿no? En la que intuíamos todos que por las chupas que llevaban y las guitarras que se compraban y la música que escuchaban y no me equivoco, la mayoría eran gente que podían permitírselo, ¿no? O sea, que papá y mamá se lo podían comprar, en nuestro caso papá y mamá no nos compraban nada, nos lo teníamos que currar, ¿no? Y yo creo que que era una historia que se prefabricó estupendamente, estéticamente y tal, lo nuestro era más de tripas, era más de vísceras, ¿no? No era tan visual como podía ser otro tipo de movida de los 80 y por eso yo creo que se hizo muchísimo más creíble y entonces barricada engloba absolutamente porque ellos son viscerales, ¿no? Y eso pues trasciende, ellos se lo creen y eso pues quiere, hace que nosotros no lo creamos, los espectadores, los que les admiramos y toda la gente que está a su alrededor, ¿no? Este es el barrio conflictivo de la chantrea en Pamplona durante la década de los 80 y estos chavales son los barricada o los barrica ya desde sus inicios y hasta hoy en día la banda más relevante de la vieja iruña. Comenzaron como una genuina banda de rock urbano y más tarde se comieron el mundo sin dejar nunca de ser ellos mismos. entre los huevos barricada siempre pienso que el drogas es barricada no descubro nada nuevo hay más que decir en la labor de Alfredo y del Boni han sido muy importantes pero el inicio de barricada es un tío como el drogas que decide que él a pesar de todo va a seguir adelante y va a hacer un grupo y va a grabar y va a triunfar y va a decir y encima no se va a casar con nadie lo va a hacer sin ceder nada y ahí está y 30 años después ahí está el drogas haciendo sus cosas y trabajando y siempre dando la campanada entonces barricada por ejemplo si vienes a iruña barricada es todo es decir no sé casi pondría primero Sasuna y luego barricada pero no es el único grupo de éxito dentro del rock radical vasco hay otra banda que también ha tenido a lo largo de los años un seguimiento masivo este es el pueblo esto es Agurain ubicado en la fría y ventosa llanada Alavesa con su casco viejo lleno de conventos y iglesias medievales y que a principios de los 80 conocía el nacimiento de una banda destinada a comerse el mundo la polla récords solven rellena mater misericordia mater misericordia control económico es control del poder eran de pueblo y eran doblemente marginados es decir en su pueblo nadie los admitía pero es que incluso los punks que los invitó o sea los conciertos punks a los que querían asistir ni siquiera les admitían porque no los consideraban ni punks cuando bueno realmente si ha habido un grupo punk cantando en castellano esa ha sido la polla pero a mi con permiso de los rip queríamos de hacer muchas cosas ahora solo queremos ir tocando por igual porque ya no sabemos hacer otra cosa mater misericordia mater misericordia hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista ellos mantuvieron la formación original todos los años que fue posible y eso también le daba un toque de autenticidad porque realmente la gente se metía con Fernandito porque decían que tocaba mal la batería y hoy les decían toca mal la batería pero es el batería de la polla récords que es un grupo entonces bueno claro hablar con alguien de Nueva York por ejemplo y comentar sobre cortatus sobre la polla y decirte no el batería ese toca muy raro haber descubierto que bueno ha habido toda una escuela que ha copiado la forma de tocar la batería de Fernandito a cuenta de prometer el reino de los cielos algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra y bueno tenían un letrista excepcional que yo dudo mucho que se puedan encontrar cinco a cuenta de prometer el reino de los cielos algunos vivillos lo que están haciendo es crear su propio cielo particular en la tierra etcétera 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 una canción dedicada al Opus Dei bueno para mí genial creo que nunca nadie se ha metido con tanta elegancia con el Opus por ejemplo en el punk yo creo que Barista ha sido el jefe en el punk opus A alguien por delante Chus está furioso Chus está violento Alguien va a parar Sus nervios Se monta una bronca Chus está en el suelo Ahora está contento ¡Cuánto me cago en Dios! Ahí va, que viene curva El suelo no para Hay ganas de cerveza Chus lo demás tanto No pierdas la cabeza Chus lo demás tanto No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza No pierdas la cabeza El rock radical vasco Autogestión y éxito Todo un mundo propio Generado por los jóvenes de los 80 Justo lo contrario se diría A un negocio Sin embargo Surgieron de él Grupos de éxito comercial Incontestable En cuatro años Hicimos trescientos y pico conciertos Tocábamos un día En la Coruña Y el día siguiente Tocábamos en Granada El día siguiente Tocábamos en Berlín Bueno, andábamos así, ¿no? Y lo que nos pasaba Es que nos gastábamos todo el dinero En el pueblo donde nos pagaban Nos quedábamos toda la noche de fiesta Y nos gastábamos todo el dinero Entonces no... No fuimos tíos gilitos tampoco De nadar en mucho dinero, ¿no? Por lo menos no tengo ese recuerdo Ni... Yo sí que me metí en un crédito hipotecario El primer piso que me metí a comprar Nosotros pusimos en la cocina Cambiamos la cocina Cambiamos la cocina Cambiamos la cocina porque se nos caía Pudieron vivir de ellos cuatro Que son los que se mantienen Evaristo Bueno... Barricada Y pocos más Claro, pues porque no hay una industria Ganaron muchos más otros dinero Es más, de los grupos de aquella época Se benefició todo el mundo Creo que todo fue muy rápido Y creo que el que se sintió tangado Como dices Es porque en su momento No exigió lo que le convenía Yo soy de tierra absoluto Entonces tengo los pies muy bien puestos en la tierra Lo he tenido siempre Y nunca me he dejado llevar por fantasías Sobre todo porque además La gente no sabe que el mundo nuestro es muy duro Yo recuerdo exactamente Cuál era nuestra meta Nuestra cima en aquellos tiempos cuando empezamos Lo que más llegamos a soñar alguna vez Fue que nos pudieran ver juntas 500 personas Lo del éxito y esto... Ha sido después Ha sido después, a lo mejor No era... Era tocar todos los fines de semana Pero era lo cotidiano No sé, era... Ni fans ni... Bueno, teníamos unos seguidores siempre Los mismos además Muy fieles, pero... Mucha gente le falló en ese sentido En que... En que se aprovecharon de él Cuando tenía dinero Como siempre encima Pues era el famoso Venga, vamos con Nacho Siempre estaba guay Con Nacho no te iba a faltar de nada Encima, pues ya qué sé Pues era famoso Iba a todos los lados En todos lados le conocían Nunca hemos hecho un duro Porque se declaró un quiebra La casa de discos Entonces ni los royalties Cobramos nunca Por eso te digo Que a nivel... Que igual la gente dice Ah, el grupo este Muy conocido Porque salió en la tele y tal Eso te digo Para nosotros la fama Nos destruyó Yo creo que... Que nadie debería de tener Tanto éxito con 19 años Creo que no es saludable Para la cabeza Si es verdad que conoces muchas chicas Esto... Que tú puedes conocer a gente A famosos y tal Son... La mayoría de las cosas Son cosas que ahora mismo Para mí En euskera se dice fichik O sea, para mí no son nada El rock en euskadi Nunca dará dinero Será más divertido Que en ningún otro lugar Así cantaba Nertzañak ¿Y qué quedó De toda aquella gran marcha? ¿Sirvió para algo? ¿Se notan sus efectos? ¿La echamos de menos? Último turno de voz Para nuestros protagonistas El rodo de Calvasco Siempre pensamos Que era una etiqueta Que se puso realmente Para vender esa historia, ¿no? Pero luego con el tiempo ya Con la lejanía, ¿no? Empiezas a ver Que fue una historia Muy importante que surgió Para mucha gente No ha acabado todavía Y de hecho Hay gente que te habla De que aquella... Aquella ola dio lugar A otras olas Y bueno Pues he visto grupos Que se han sentido Digamos De alguna forma Influidos Y se han sentido hijos O nietos De aquel movimiento En euskadi Luego salieron Muchos más grupos De chicas también, ¿no? Y entonces eso de... De ser como un poco De las primeras Que lanzamos esto Pues claro Que te orgullece No lo vas a negar Yo estaba hace poco En Saló En un bar Que se llama Calea Y que ponían Un montón de canciones De aquella época Y la gente Que las cantaba todas Y todavía En fiestas de Bilbao Siguen poniendo Siguen poniendo casetes Además En las chotnas Con aquellas canciones El rock radical vasco Es en el ámbito De habla española Es tan importante Como el punk inglés Fue para Para la órbita inglesa, ¿no? Con tradiciones muchas Pero hay cosas Que de ahí surgieron Que se siguen manteniendo Y tienen más motivos Que nunca Para estar vivas Hoy en día Hoy aún Nos hablamos de pasado Pero para mí Hoy en día se repite Y hombre Lo que he hecho de menos Es que ahora Falte un poco De esas ganas De hacer De inventar Y de buscar Tu espacio Cuando no te dan Lo que quieres De hacerlo tú mismo El do it yourself Y he hecho un poco Eso de menos ahora No teníamos nada O no Pero sin embargo Había unas ganas Terribles De salir para adelante Y lo que sí recuerdo Por ejemplo Que contrasta un poco Con los lloros Que echamos 20 o 30 años después Es que el movimiento Era muy alegre El rock radical vasco Es ya parte de la historia Pero muchas de las circunstancias Políticas, económicas Y sociales Que dieron origen A ese movimiento Vuelven a manifestarse ahora En buena parte De Europa Y del mundo Sin duda Un montón de bandas Están dispuestas A ponerle banda sonora Las escuchamos en breve De la historia De la historia De la historia De la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.